Bueno, hoy vamos a hablar del agua y de la importancia del agua en todas las civilizaciones y hoy nos han permitido aquí la familia Cuello Fernández de Rondero, nos ha permitido visitar aquí el patio para poder ver un pozo, el brocal del pozo y ahora después veremos también donde estaba la cisterna del pozo. Aquí en San Lucas tiene que haber más de 500 casas que tuvieran pozos, porque si no, ¿de qué se iba a vivir? De todas maneras, yo también me he criado allí en el Cabo Nueva y también teníamos un pozo. Y en Bajo de Guía, allí detrás del Callejón de Lleras, donde estaba el cuarto de Ruedes de Julián, pues también teníamos un pozo, aquello estaba como a 50 o 60 metros de la orilla. Ahora, estamos viendo lo que es la boca del pozo, el brocal, y ahora vamos a ver una cosa de lo que nosotros llevamos a la salud cara oculta. Bueno, pues ahora estamos aquí en el sótano de la casa y vamos a pasar en una obra magnífica que es un ajive. Ajive es una palabra árabe que significa depósito de agua o cisterna de agua. Pero fíjense ustedes lo que vamos a ver ahora, que esto que se ha podido recuperar y salvar gracias a los dueños, pues como esto se ha destruido, pues se habrá destruido 200 jibes en San Lucas, porque casi todas las casas tenían su depósito y su recogido de las aguas pluviales, ¿no? Ahora vamos a ir bajando para que veáis lo bien eso que está, el volumen de capacidad que tiene para ver eso, esta obra. Nada más que pasé el socavón que había que hacer en aquel momento, que de aquí había que sacar toneladas y toneladas de barro, ya que esto seguramente será todo bizcosnillo, barro colorado. Pero fíjense ustedes el trabajo que se hizo aquí en aquel momento, porque claro, si no hay agua, no se puede vivir, y si no se puede vivir, no se puede trabajar. Así que fíjense ustedes la maravilla que tenemos aquí. Que esto podrá tener 200, 300, 400 años, esto sabrá Dios los años que tendrá, ¿no? Y esto es un ejemplo de que había que haber hecho con otras ajive y que todavía quedan en San Lucas muchas. Que, desgraciadamente, todavía se están destrozando. Estas personas han hecho un esfuerzo para poderla conservar. Ahora vemos, antes estábamos en la boca del blocado del pozo, ahora estamos dentro de las ajive. Y además, igual que estamos viendo este depósito, se tendría que haber hecho, o se podría hacer todavía, en cualquier plaza pública, se podría hacer ajive para recoger las aguas de lluvia, para poder regar los propios jardines, incluso, ¿por qué no? ¿Cuántos bloques de piso se han hecho de hace 50 años para acá? Y en cada bloque de piso se tenía que haber hecho un depósito de agua, por lo menos para regar, o para lavar los coches, o incluso, ¿por qué no? Incluso para los servicios de la casa, ¿no? Y no utilizar el agua potable para todos esos menesteres, ya que es una lástima, un desperdicio. Y ya vemos muchas veces cómo corre el agua por las calles en estos días de lluvia y lo que hacemos es desperdiciarla, cuando el agua es un bien bendito que se debía de aprovechar hasta la última gota, mientras que vaya existiendo, ¿no? Bueno, pues, con esto lo dejamos y le damos las gracias a Manolo y a Puri por habernos permitido poderles mostrar lo que es una jive. De todas maneras, hasta en los cortillos que hay en los campos, también tiene que haber una jive, porque si no, ¿de qué iban a vivir? Y los castillos, cuando se hacían una fortaleza, lo primero que había que hacer era los depósitos de agua, sino de cómo iban a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias a la familia y los dejamos para otro día.